Bienvenido a Laal. Por todo Egipto se ha desenterrado gran cantidad de recipientes de cerámica de todos los tamaños y formas. La producción alfarera se limitaba principalmente a las afueras de los asentamientos debido a los materiales requeridos y para alejar de las casas el humo del horno. La función del producto determinaba la selección de los materiales empleados, su tratamiento, forma y el acabado de la superficie. La cerámica era esencial en la vida cotidiana del Antiguo Egipto. Se usaba en todos los ámbitos de la vida para almacenar el grano y los líquidos o como recipientes en las tumbas de la necrópolis. La cerámica común se elaboraba con limo del Nilo, del que resultaba una arcilla marrón rojiza. La arcilla calcárea, usada en piezas más atractivas, sólo se hallaba en el Alto Egipto. Las primeras vasijas estaban hechas de arcilla moldeada con los dedos o enrollada a la que se añadía paja, ceniza y otros minerales. Luego se alisaba y se decoraba antes de colocarla en el horno. Las vasijas se cocían en hogueras o dentro de hornos de ladrillo. Durante el Imperio Antiguo se utilizaron tornos de alfarero. La cerámica era cada vez más lisa y pulida, similar a las piedras del río. Se decoraba principalmente con pigmento rojo y el color negro se conseguía con la exposición al humo. Los talleres de alfarería estaban anexos a palacios y templos. En el periodo tardío empezaron a aparecer talleres especializados. El uso de la cuarcita se hizo habitual durante el Imperio Nuevo para dar un precioso brillo verde o azulado. El estañado y los motivos mediterráneos se introdujeron en la era grecorromana. La cerámica podía encontrarse en todas partes y era un lienzo muy habitual para escribir o dibujar en comparación con las hojas de papiro más caras. Los ostraca, llamados así por su descripción en griego, contenían registros de la vida cotidiana, cartas o dibujos. Los artistas hacían bocetos para templos y tumbas o por simple placer. Los gentiles, conocían busco los ce grain scrapos de la vida cotidiana, cartas o dibujos. Ahora y cer Driving L co Decime Prodech